Sí, la verdad que he jugado hoy un golpe espectacular, he salido mucho más enchufado que ayer y bueno, pues simplemente he fallado dos golpes que me han costado muy caros, he tirado dos al agua y luego no he metido ni un pat. ¿Cuántas oportunidades así razonables de Verdi has tenido? 6, 7, 8... He fallado dos grines, que han sido las dos veces que he ido al agua y lo demás no he aprovechado ni una vez. He estado todo el rato para Verdi, la más muy cerca y no he conseguido... he metido la del 1, que ha sido la más larga, de 7-6 metros. Pero bueno, oye, me quedo con lo bien que he jugado hoy, he jugado espectacular, muy buenas sensaciones de swing, intentaré llevármelas para mañana y para el día siguiente y bueno, si consigo seguir dejándome esas oportunidades de Verdi, pues todo puede pasar. Tengo esperanza todavía de tener unos buenos dos últimos días y quién sabe lo que puede pasar.